Se como te sientes, pero tienes que saber que no siempre las personas buscan hacer daños a otras. Muchas veces lo único que queremos es dar algo más, aunque no lo sepas, que no vas a recibir nada a cambio. Ahora solo nos queda esperar y desear en secreto que se nos cumplan nuestros sueños, pero sabiendo que con algo tan pequeño, que con una bonita sonrisa, te puedes volver ilusionar como un niño. Llevo mucho tiempo intentando decir lo que siento por ti, pero no es nada fácil, he intentado ya de todo, pero los días pasan y te amo más. Te amo más y que me asegura que mi vida va a soportar un día más de dolor y por eso, hoy que puedo niña, hoy vengo a regalarte mi confesión. Por si mañana muero sin tu amor, quiero que sepas hoy, que aún sigues en mi corazón, lo que siento por ti es mucho más fuerte de lo que soy. Yo sé que esto tal vez no te importe, y mucho menos yo, pero quería decir que ya gasté todas mis lágrimas por extrañar, ya perdí todas las esperanzas y el poder soñar. He perdido casi todo, menos mi soledad. ¿Sabes qué pasa? Una vez perdí a una persona importante, por no saber demostrar las cosas, aunque tú no lo sepas, a ti sin conocerte sé que no te voy a perder. Yo quisiera todo de ti, hasta el final de tu sonrisa, aunque tú no lo sepas, esa sonrisa es la culpable de todo. ¡Suscríbete al canal!